¿Está bien? Ah ¿Está bien? Sí, pero no tengo moneda Bien, vamos con Damián Álvarez, amigo de Mejera Deportiva Damián, prepararse para un nuevo comienzo Empezar Pensar siempre en ser triunfador En cuajar En que va a tener mucha responsabilidad en el equipo Que vamos a ver también al 100% Bueno, la responsabilidad en general es compartida Obviamente que me siento muy bien acá Teniendo la confianza de poder mostrar, de poder jugar Y lo principal es que sepamos los objetivos Que sepamos que este torneo para Morelia tiene que ser fundamental En todo aspecto Entonces, en base a eso Pienso que estamos conscientes De que hicimos un gran trabajo pre-temporada De que estos partidos amistosos son importantes Para saber En el nivel futbolístico que está el equipo en este momento Y pienso que al arranque del torneo Se va a llegar de la mejor manera Ese es nuestro deseo Y creo que hay jugadores Como para que se forme un gran equipo Es importantísimo la mentalidad Pero usted habla de Para que se logren los objetivos ¿Cuáles son? Bueno, los objetivos principales Que Morelia sea un equipo peligroso en principio Creo que a raíz de eso Y que el equipo juegue bien Va a conseguir resultados Y la clasificación a la liguilla Que es lo más importante para nosotros Y obviamente que la mentalidad de todos Es ir siempre para adelante Para el mismo lado Y tratar de De cada sábado Cuando terminen los partidos Irnos tranquilos a casa Sabiendo que dejamos todo Entonces eso creo que va a ser una base Para este grupo Que lo vaya bien en Pachuca Muchas gracias Y que se suelte Y que su equipo se encuentre Gracias Bueno, nada, un abrazo Damián